Y no escuché bien clara la pregunta, ¿podría volver a repetir? Sí, cómo no. ¿Cuántos métodos de investigación científica conoce? Básicamente. No se acuerda. Básicamente existen tres métodos, o tres grandes grupos de métodos. Se corresponde a los métodos teóricos, los métodos empíricos y al método estadístico-matemático. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí ya se va a acordar de poquitito. ¿Cuántos métodos teóricos se basan en hechos documentados o sucesos que han pasado? Y los empíricos son aquellos que con la práctica se ha logrado. Y los estadísticos y los matemáticos llegan a hacer ya estudios de probabilidades y modelos matemáticos para elaborar ya... Correcto, correcto. Ahí está. Estamos todos saliendo. Voy a cortar acá. Sí, sí, tiene correcto. Está en lo correcto, mi amigo. Está en lo correcto. Y ahora, por ver. Está en lo correcto. Los métodos teóricos son aquellos con los que utilizamos y trabajamos en el cerebro, ¿no? O sea, nuestros cerebros están orientados. Ahí ya están skips, como dice usted. Y los vamos utilizando, estos métodos. Y los empíricos son los que necesitan tener una referencia práctica. Por eso que son empíricos, que requieren empíria, requieren experimentar. Por eso que se llaman métodos empíricos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a empezar a analizar los métodos teóricos. Entonces, el primer método teórico que se utiliza es el método analítico sintético. Nuestro cerebro utiliza automáticamente. Nosotros ya estamos utilizando el método analítico sintético todo el día. Desde el momento en que nos levantamos de la cama hasta el momento en que entramos en la subconsciencia en el momento de dormir, utilizamos el método analítico sintético. Analizar significa disgregar, separar las partes. Y sintetizar significa unir las partes, pero conociendo las relaciones existentes entre ellas. Entonces, para esto, por ejemplo, aquí están las máquinas, son las partes del teleférico, como ustedes verán. Ahí está el generador eléctrico. Aquí está el generador. Este es el mecanismo que convierte, son un conjunto de engranajes. Fíjense, aquí está el, este es este equipo que estoy marcando acá con el cursor. Este equipo es este de acá. Este es el generador eléctrico. Transforma la energía eléctrica en energía mecánica. La energía mecánica está transportándose por este eje y este eje está pasando de manera horizontal. Y aquí pasa, se transforma en energía, el movimiento, el movimiento vertical. Y este movimiento vertical es el que hace girar a esos ejes grandes que están aquí encima, que le dan movimiento al cable. Porque el que se mueve es el cable, ¿verdad? Entonces, este es el, lo que acabamos de hacer en este momento es analizar. Y lo hemos sintetizado dando las características de cómo se mueve el cable. Entonces, ese es el método, ese es el método analítico sintético. Ahora, este método analítico sintético, por supuesto que lo utilizamos cuando elaboramos un proyecto de factibilidad técnico-económico. En todas sus fases, analizamos, disgregamos las partes y las volvemos a sintetizar para, comprendiendo ya cómo se interrelacionan las partes. Es como en el caso de un motor. Este motor lo podemos, lo podemos desarmar. Lo analizamos, conocemos cuáles son los circuitos que tienen que estar conectados, cómo tienen que estar conectados, etc. Y lo volvemos a ensamblar y lo estamos sintetizando. Entonces, este método analítico sintético es el que utilizamos permanentemente durante esta investigación en el proyecto de factibilidad técnico-económico. En todas sus fases, en el estudio del mercado, en el estudio técnico, en el estudio organizacional, en el estudio financiero, utilizamos este método. Por supuesto que no lo declaramos, porque la forma de presentación del informe del proyecto de factibilidad técnico-económico no es el mismo que el informe de investigación con la, utilizando metodología de la investigación científica. Pero, subyacentemente, ya estamos utilizando y lo vamos a utilizar. Entonces, fíjense, este es una, este es el primer método. El siguiente método, por supuesto, es que tiene que ser el método inductivo-deductivo. Ese método inductivo-deductivo, su mismo nombre lo indica, es un método que nos va a permitir ir de lo general a lo particular y de lo particular hacia lo general. Entonces, a ver, veamos, el deductivo es el método que nos permite ir de lo general a lo particular. Es decir, utilizamos ecuaciones que ya se han generalizado, que ya se han inducido y podemos emplear para poder demostrar, o sea, cómo van a ser las tensiones, por decirles, en esta parte de acá, en esta parte de la, de sujeción del cable del teleférico. Hacemos una deducción ya a través de las fórmulas. Pero, al mismo tiempo, es muy probable de que, dadas las características de temperatura, de altura existentes en el, aquí en La Paz, se han tenido que hacer algunas inducciones sobre este caso particular de la implementación de un teleférico en altura. Seguramente han habido modificaciones, algunas fórmulas y se han generalizado. En ese momento de haber generalizado, entonces, se ha ido de la deducción a la inducción. Entonces, eso que quede muy clarito. Método inductivo, sí, es cuando se va de lo particular hacia lo general. Ese es el inductivo. Y el deductivo, cuando se va de lo general hacia lo particular. Entonces, estos son, este método, estos métodos también se utilizan. Por supuesto que se utilizan. Y esto es lo que, esto es algo importante. Ahora, no se declara, no se declara, por supuesto. Pero se utiliza en el proceso investigativo, por supuesto, en toda su extensión. Es tanto el anterior método, el analítico sintético, como es el método inductivo-deductivo, siempre van ligados, son dialécticamente unidos, ambos métodos. No puede haber solamente inducción y aparte deducción. Con fines, por supuesto, de análisis, se los puede estudiar de manera diferente, pero siempre van unidos. El método de análisis sintético, lo propio, siempre van unidos. Tienen una dialéctica de unión entre estos métodos. Pero les comento que no son solamente los únicos métodos existentes, sino que existen otros métodos más teóricos que se utilizan en el proceso investigativo, en preparación y evaluación de proyectos. El método de la modelación es un método que se utiliza para modelar. ¿Qué significa modelar? Es hacer modelos. ¿Qué son modelos? Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Entonces, en este concepto hay modelos que pueden ser icónicos. Ese diseño de la cabina que ustedes observan en la pantalla es un modelo icónico, es un dibujo. Pero este modelo icónico puede ser representado a través de su formulación matemática. ¿Cierto? Las tensiones que recibe, el peso que tiene. Ese es un modelo matemático o simbólico. Entonces, normalmente en nuestra asignatura vamos a utilizar los modelos icónicos. Vamos a hacer planos. Y los modelos matemáticos, vamos a utilizar fórmulas. Ya vamos a ir casi... Normalmente se va siempre de lo general hacia lo particular, normalmente. Deben ser muy pocos los proyectos que van de lo particular hacia lo general. Claro, normalmente ese tipo de presentación se utiliza para tesis, ¿no? Normalmente así en proyectos vamos siempre de la inducción a la deducción. Bueno, de todos modos, sea como fuere, este es un modelo importante. Es decir, utilizamos el método de la modelación. ¿Por qué? Porque utilizamos modelos. Esa es la verdad del asunto. Otra vez se han empezado a presentar problemas en el... Bueno, ya ahí está. Bueno, continuamos viendo. Otro de los métodos teóricos importantes que utilizamos en el campo de los proyectos de facilidad técnico-económicos que no lo declaramos, pero que lo utilizamos permanentemente es el método sistémico. Pero ahí me he olvidado finalmente el método sistémico estructural. Y vamos a estudiar un poquitito este método porque necesitamos presentar el proyecto como un sistema que tienen que tener sus entradas, que van a ser los insumos, ¿no? Electricidad, mano de obra e insumos, materia prima y otros insumos. Tenemos que transformarlo en el sistema de producción del bien o del servicio y tenemos que producir el bien o el servicio. Ese es el concepto. Y este concepto, entonces, es un concepto de sistema. Estos sistemas, sí, deben funcionar bajo... cumpliendo estos principios. La subsidiariedad. Dice que un sistema siempre es subsidiario de otro más grande. Supongamos que nosotros estamos utilizando el alcohol... Estamos produciendo la melaza de caña para producir alcohol. ¿De acuerdo? Bien. La planta, entonces, es planta de producción de alcohol. Pero, ¿está solito en el mundo? No, pues. Está en un sistema de producción de carburantes o de productos medicinales. Hoy en día utilizamos bastante alcohol, ¿verdad? Entonces, todo sistema es subsidiario de otro más grande. La Universidad Pública del Alto no es una universidad sola. Pertenece al sistema de la Universidad Boliviana. Un colegio, una escuela, pertenece al sistema de educación primaria o secundaria. Y este pertenece, a su vez, al sistema de educación pública nacional. Y así, sucesivamente, hay sistemas más grandes. Un sistema siempre es subsidiario de otro. No creo que hayan sistemas... Deben ser muy pocos, más bien, los sistemas que son... que no tengan que ver con otros, ¿no? Muy raros, deben ser muy raros. Todos siempre dependen unos de otros. Hay una subsidiariedad. Vamos al siguiente principio, es la interacción. Todo sistema, para que sea sistema en sí, tiene que interactuar. Va a haber una interacción entre sus partes, componentes, entre sus propios subsistemas y entre el sistema grande con otros sistemas. Imaginémonos el sistema empresa. ¿De acuerdo? Estamos produciendo alcohol. Este sistema va a interactuar con los sistemas que están satélites al que estamos analizando y van a interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque esta fábrica de alcohol seguramente va a necesitar energía eléctrica para el funcionamiento de sus máquinas. Entonces tendrá que comprar energía eléctrica de la empresa distribuidora de energía eléctrica que a su vez es subsidiaria de otra empresa, de otro sistema, del sistema interconectado nacional en electricidad. Y en el campo más pequeño, ya dentro de su misma configuración como sistema, seguramente existen partes en sus elementos, sus subsistemas que interactúan entre sí. Entonces, para la misma producción del alcohol, por ejemplo, para la producción de calor, para que se pueda desprender de la solución alcohólica que se ha creado una transformación del azúcar en alcohol. Entonces necesitamos energía calórica. Pero para producir esa energía calórica tengo que quemar gas o tal vez esté quemando la misma caña del azúcar. Entonces, como por esa situación, fíjense, está interactuando con otro subsistema. A su vez necesita para su funcionamiento agua. Entonces tendrá que interactuar con el subsistema de donde se obtiene el agua para poder hacer la solución. Entonces, fíjense, ya acabamos de ver dos principios que se cumplen en los sistemas. ¿Cuál será otro de los principios importantes? La equifinalidad. Y es bien importante en el caso de los proyectos porque tenemos que elaborar todo el sistema de producción del bien o del servicio que estamos analizando. Todos tienen que actuar en un solo sentido para una sola finalidad. Producción del azúcar, producción del alcohol, producción de comunicaciones. Entonces, todos los subsistemas tienen que actuar de tal manera que tienen que cumplir el objetivo para el que ha sido creado. Y el determinismo. Este es otro de los principios bien importantes que funciona en todo sistema. Y, por supuesto, en los sistemas que vamos a elaborar con el proyecto de factibilidad técnico-económico. Determinismo significa que pueden ser determinados a través de ecuaciones, fundamentalmente para el caso nuestro. El producir, por decirles, ¿cuánto va a producir? 42 toneladas de alcohol, 150 computadores. Y, ¿por qué va a producir esta cantidad? Tienen que haber relaciones matemáticas que determinan la producción de esta cantidad. Entonces, por eso que nuestros sistemas funcionan bajo estos cuatro principios que están bien. Reiteramos, subsidiariedad. Todo sistema es subsidiario de otro. Interacción, tanto interna como externamente. Equifinalidad, todos los elementos del sistema tienen que funcionar como engranajes para un solo fin, para el fin que está, para el que ha sido diseñado el sistema de producción. Determinismo, que todos los resultados de la producción del bien o del servicio están determinados por formulaciones teórico-matemáticas y físicas, por supuesto. De manera que no va a ser, estoy metiendo dos bugs, ¿cuánto van a salir? Tres kilos, ¿qué ha pasado con el resto? No sé. Entonces, no puede haber. Y estas son otras de las dos propiedades bien importantes. La eficiencia y la sinergia. La eficiencia es un término que significa economía de medios. Y esto es algo importante en los proyectos de factibilidad porque lo que tenemos que producir va a tener un precio por la producción, por supuesto. Tenemos que, vamos a aprender un poquito más allá, que el precio es función de la inversión y también es función de los costos, principalmente. Pero para determinar este precio, ¿cierto?, tiene que ser competitivo. Y para ser competitivo significa que tiene que funcionar, tiene que producirse bajo el principio de economía de medios, economía de la producción. Es decir, no nos podemos aumentar los sueldos. Es decir, como es una empresa estatal, que el gerente se aumente a 50.000 bolivianos, que pagaremos a todos a 10.000 bolivianos, ¿no? Posiblemente el precio se eleve y el precio puede hacer de que nuestro proyecto sea no competitivo y, consiguientemente, no va el proyecto. Por lo tanto, tenemos que actuar eficientemente. Eficiencia y eficiencia no es igual que eficacia. La eficacia se refiere al cumplimiento de los objetivos. ¿Cuánto van a producir? 13.000 unidades por año, sí. Pero la eficiencia, ¿cuánto es? Que estas 13.000 unidades por año significan 13 millones de dólares. Ah, es eficiente, sí. Pero los señores han producido a 26 millones de dólares de las 13.000 unidades. Ah, entonces ya no es eficiente. Entonces, esta es una diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia significa la producción bajo principios de economía, de hacer los costos precisos, exactos. Eso es bien importante. Y el concepto, la propiedad sinergia, es de que el funcionamiento total de la planta, con sus diferentes partes o subsistemas que van a ser producción, comercialización, administración, etcétera, de promoción, etcétera, funcionan de tal manera, ¿sí? De tal manera que el resultado siempre va a ser mayor al esperado. Si suponíamos que por el lado del determinismo, de que tenía que ser, tenía que producirse cinco, bajo este concepto de sinergia se puede producir cinco, pero un poco más. Por lo tanto, ese es el criterio de estas propiedades y de estos principios. Y esto quiero que ustedes entiendan que se va a utilizar en todo el proceso de investigación en el proyecto de factibilidad técnico-económico. Tenemos que producir de manera eficiente. Tenemos que producir de tal manera que siempre el resultado final sea algo más de lo que hemos proyectado. Ese es el concepto de sinergia. Y los otros principios se van cumpliendo, como ya les he explicado. De tal manera que estos métodos teóricos los tenemos que tener presentes durante todo el proceso investigativo. Y ese es un elemento importante. Estoy recordándoles, por supuesto, lo que son los métodos del proceso investigativo, pero es bueno porque necesariamente los vamos a utilizar permanentemente en el trabajo. No los vamos a declarar, pero los vamos a utilizar. Así que ya les estoy recomendando que los tengan bien presentes en este momento. Fíjense, el cuadrito de abajo está indicando claramente, ¿no? Ese es un sistema, fíjense. Están diferentes en partes del sistema. Todos están hablando. Todos están interconectando. Pero fundamentalmente bajo esos cuatro principios fundamentales del funcionamiento del sistema. Lo que nosotros vamos a elaborar, al fin y a cuentas, con el proyecto de Facilidad Técnico-Económico, es un sistema. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar toda la parte, todos los elementos que va a tener el sistema. Va a ingresar energía, va a ingresar recursos humanos, recursos financieros también. Y insumos y materia prima los vamos a transformar en el proceso y vamos a obtener bienes y servicios. Pero estos bienes y servicios tienen que producirse bajo los criterios de eficiencia y sinergia. Entonces, espero que me hayan comprendido esto y por eso voy a establecer un diálogo. A ver, ¿don Rodrigo Mamani está presente? Sí está presente. A ver, por favor, don Rodrigo Mamani, ¿usted me puede repetir o puede indicarme lo que acabo de explicarles con referencia a este método sistémico, por favor? Don Rodrigo Mamani, ¿no está? Oh, oh. Ahí está Rodrigo, pero no me está respondiendo. Hola, ¿me están escuchando? Por favor. Estoy grabando. Sí, sí, Inge, se escucha. Estoy grabando, además. Sí, Inge, se escucha. ¿Está grabando? Sí, sí, Inge. Muy bien. Entonces, ahora al señor Rodrigo Mamani que está presente, por favor, si podría sintetizarnos lo que acabo de explicarles. Inge, estábamos hablando de, a lo que estaba hablando del método sistémico. Entonces, lo que vamos a utilizar, ¿no? Es lo que más vamos a utilizar para hacer, digamos, todo lo que es, en el tema de lo que vamos a ir avanzando. Entonces, hablaba de la subsidiariedad, es la que vamos a utilizar porque lo que hagamos en la planificación del proyecto y todo eso, siempre va a depender de otro, ¿no? O sea, usted mencionaba que es muy raro que no, que un proyecto no dependa de otro. Una empresa depende de otra empresa para proveerse de materia prima, algo así. Ahora, la interacción también, ¿no? La forma de cómo va a interactuar todo el proyecto y todo eso. Y son temas más principales a lo que mencionaba, ¿no? Un tema de lo que íbamos a avanzar y todo lo que íbamos a realizar. Entonces, a lo que puedo resumir, digamos, es los puntos más importantes que vamos a utilizar al realizar nuestro proyecto. Lo que tenemos que tener mucho en cuenta. Ya, ya creo que el sintetizado, si no profundamente, tan detallado como lo he hecho, pero más o menos resumen y creo que están comprendiendo ustedes lo que estoy tratando de comunicarles. Estos métodos de la investigación científica no los declaramos, eso es importante, sino que los utilizamos en el proceso investigativo. Hemos partido del hecho de que un proyecto de facilidad económico es también un proyecto investigativo, de hecho, que se fundamenta una trilogía de la investigación también. Pero lo declaramos, bueno, en ese caso de la trilogía vamos a utilizar un método que les he comentado, que es el método SOP, para poder definir el problema y el objetivo concretamente y los objetivos específicos de un proyecto. Y los métodos de los que estamos hablando en este momento son métodos que los conocemos, sabemos, acabo de recordarles, pero que no se declaran en el proyecto de facilidad técnico económico, pero se tienen que utilizar sus fundamentos teóricos, su sustento teórico, porque así tiene que elaborarse el proyecto de facilidad. Hay otro método que pareciera que no se utiliza mucho, pero fíjense, aquí son estos métodos todavía. El método histórico lógico. ¿Por qué utilizamos el método histórico lógico? Algunos llaman el método histórico estructural, pero es el histórico lógico, y viene por la lógica de la historia. Es decir, en el proceso investigativo tenemos que conocer qué es lo que ha pasado con el sector, o sea, por qué están existiendo problemas. No se olviden ustedes que los proyectos se elaboran fundamentalmente cuando se encuentra un problema, porque si no, ¿para qué vamos a hacer un proyecto? Porque me gusta, para que se vea más bonito. No es así. Se tienen que hacer los proyectos porque estamos resolviendo un problema, y normalmente es el problema de la sociedad. Y esto, como se está hablando de la sociedad, entonces, algo ha pasado en la sociedad, y tenemos que investigar hasta donde corresponda, por supuesto, en el proyecto, analizar qué es lo que ha pasado, por qué hay ese problema. Y para eso tenemos que hacer una historiación, tenemos que estudiar la historia, qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un proyecto de minería, no sé si me ocurre de la minería del Sinabrio, que es de donde se extrae el mercurio, para hacer la amalgama con el oro que se utiliza en la provincia de la Arecaja, aquí en el departamento de La Paz. Habría que hacer una historiación. Otra vez tenemos 10 minutos nada más, pero apenas se corte, nuevamente vuelvo a levantar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿dónde está el problema? Se ha desaparecido. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, que se escucha. Se escucha, pero la pantalla ya no se ve. Sí, 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 se ha desaparecido. Miren, no he tocado nada. A ver, vamos a volver a... Sí, medio raro es esto, ¿no? Está fallando gravemente hoy. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahí está. Entonces, es el método histórico lógico que hay que utilizarlo en la medida que requiere el proyecto. Pero tenemos que saber exactamente por qué razón se han producido. Y tiene que haber una lógica en esa historia. No es porque de por sí hayan aparecido los problemas. No, existe nomás el problema. No. ¿Por qué motivo existe el problema? Entonces, ese es el método histórico lógico que tampoco lo vamos a declarar, pero sí vamos a notar, ¿no? En el proyecto se ha producido por tal circunstancia. Se supone que es debido a esto. Estos son los problemas que se han producido, etc. Y finalmente, el método dialéctico. El método dialéctico, no solamente el método materialista dialéctico, sino es el método hegeliano. Ana, Joaquira, se ha debido salir. Bueno, ya está nuevamente adentro. El método dialéctico viene desde Sócrates, ¿no? Desde ahí se utiliza el método dialéctico. Es decir, es una tesis, una antítesis y una síntesis. Ese es el proceso hegeliano. Reitero nuevamente. Tesis, antítesis y síntesis. Y ese proceso es continuo. Entonces, este proceso que les acabo de explicar, que es la dialéctica hegeliana del señor que está ahí con una carita que parece de difunto, él es Hegel, ha sido analizado un poquito más allá por Carlos Marx. Y él lo ha integrado al análisis económico-social y ha desarrollado el método marxista dialéctico. Y ha establecido las tres leyes del materialismo dialéctico. Ahora, es muy probable que se utilicen estos métodos cuando el proyecto esté muy próximo a un problema económico-social para poder interpretar las singularidades que ocurren en ese proyecto. Pero, bueno, de manera general les explico. Todos estos métodos que acabamos de analizarlos y recordarlos son los métodos teóricos. Los que decía un compañero, los que han sido escritos y han sido establecidos a través de una filosofía, a través de una forma de pensar. Que establecen un camino en la forma de pensar, en la forma de concebir las cosas. Y como ustedes verán, se utilizan, y les estoy demostrando que evidentemente se utilizan en un proceso investigativo. Pero para nosotros, sí, para los fines del proyecto, tal vez son más importantes analizar los métodos empíricos. Y entre ellos está el método de la observación. Aquí ya llaman métodos empíricos porque se necesitan la experimentación, experimentar. La filosofía positivista se fundamenta básicamente en la observación y la experimentación. Dice, lo que no se ha podido experimentar, no se ha podido observar, ¿cómo se puede concluir? Pero si se observa y se experimenta, entonces, de ahí surgen, dice, las realidades. Un poco contraponiéndose a la filosofía racionalista. Pero al fin y al cabo, tanto el racionalismo como la filosofía empirista nos llevan por el mismo camino. Y al margen de esta especulación de tipo filosófico, hablemos de que la observación, sí, es un método a través del cual podemos observar. Observar no es lo mismo que ver. Observar es, por supuesto, ver, pero va más allá porque se interpreta, se induce. Utilizamos ahí, cuando se observa, estamos utilizando los métodos teóricos. Fundamentalmente, el analítico sintético y el inductivo-deductivo para poder sacar resultados de esa observación. Hay guías de observación también, se pueden hacer guías de observación. Ver, observar, cuál es el fenómeno, qué está pasando, por qué razón se está presentando el fenómeno. Entonces, si ustedes ven en la parte de la izquierda, hay una señorita que está con un microscopio. Y en el lado derecho, fíjense, es la hollada de la ciudad de La Paz, ¿no? Visto desde un satélite. Y fíjense, con ese satélite han podido concebir las líneas, ¿no? Las líneas que suben de La Paz al alto. Fíjense, aquí está en la hollada, está la ciudad de La Paz. Las casitas ni se ven, por supuesto, porque están tomadas varios kilómetros de encima. Y aquí arriba está el alto. Un poquitito se pueden ver algunos perfiles de casas. Esta es la ciudad del alto. Entonces, ahí fíjense, son las líneas que se han construido. La línea roja, la línea azul, la línea naranja debe ser esta que está por acá, la línea blanca, la línea verde no se observa, ¿no? Aquí está la línea verde, ¿no? Por este otro lado, etcétera. Entonces, a través de la observación satelital han podido hacer una conjetura de dónde a dónde deberían ir las líneas del teleférico. Entonces, la observación, ¿sí?, es la obtención de datos, ¿cierto?, o del contexto en la conciencia del individuo. Ustedes ya han estudiado y han profundizado en la metodología de la investigación científica y, además, definido qué es exactamente la observación. Pero para nuestros fines, debo comentarles a ustedes que utilizamos la observación como un método permanentemente. El analista de preparación y evaluación de proyectos es un individuo que permanentemente observa, ¿sí? A través de la observación puede, en su cerebro, hacer deducciones, inducciones, análisis y síntesis de lo que está ocurriendo. Lo propio puede utilizar el método dialéctico también, planteándose una tesis, una antítesis, una síntesis, o utilizar en su caso el método dialéctico marxista. Puede construir modelos en su cerebro. Es decir, se utiliza con mucho empeño esto que estamos viendo acá como método empírico. Pasemos al siguiente. Por supuesto que no se declara en el proyecto de facilidad técnico económico. Se utiliza definitivamente. El análisis documental. Por supuesto que el análisis documental lo vamos a utilizar. El análisis documental se refiere a que el proyectista, el analista de proyectos, antes de poder escribir una línea, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que proveerse de material bibliográfico y tiene que sistematizar. El análisis documental, como ustedes han podido estudiar en la asignatura correspondiente, hay que elaborar, en el análisis documental, hay que elaborar fichas bibliográficas, resúmenes, hay que anotar de dónde es obtenida la información. Y esa es una actividad que también tienen que hacer a las personas que tienen que elaborar los proyectos, porque la mente es muy débil. Nos olvidamos permanentemente de las cosas que hacemos. Somos descuidados. Lo que hay una nota que ustedes tenían en la memoria de hace unos tres meses atrás, en este momento recuerden, va a ser muy difícil o van a tener dificultades en recordar. Entonces, hay que elaborar fichas bibliográficas y hay que, como dice acá, hay que estudiar, hay que leer de los libros y esos libros hay que pasarlos al computador en fichas. Y eso nos facilita enormemente el proceso de redacción del proyecto. Entonces, esto no es nuevo para ustedes, pero es muy bueno recordarlo. ¿Qué otro método empírico más vamos a utilizar? El método de la entrevista. Ahí tiene el método de la entrevista. ¿A qué se refiere la entrevista? La entrevista es ese trabajo, esa experiencia que hacemos en el campo de la preparación y evaluación de proyectos estamos hablando con personas expertas, sobre todo, ¿no? Para que nos puedan guiar, para que nos puedan dar algunas opiniones respecto a lo que estamos investigando. Entonces, para hacer entrevistas, o sea, todo un análisis, ustedes han estudiado todos los pormenores en la asignatura correspondiente, pero de lo que se trata es de obtener información de fuente primaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!